Estos escapes estaban colocados en motos que fueron, estaban circulando la vía pública, que fueron secuestrados por la Dirección de Tránsito. Cuando la persona viene a hacer la gestión para retirar la moto, se mide el escape. Nosotros tenemos una ordenanza de ruidos molestos, hasta cierto tope de decibeles es admisible. Cuando pasa de eso, automáticamente, por la ordenanza misma de ruidos molestos, tenemos la obligación de decomisarlo. O sea, la persona retira la moto con un escape normal que coloca, este queda en depósito, y bueno, en algún momento procedemos a su destrucción para que no vuelvan de ninguna manera a la vía pública, ¿no es cierto? Ese es el proceso legal que se hace. Bien, Roberto, al momento, ¿cuántos escapes son los que se están destruyendo? En este momento se están destruyendo 33 caños de escape. Quiero hacer una pequeña aclaración y refutando, o sea, aseverando lo que dijo el juez, que estos son de las motos que se retiran. Nosotros en el Galpón, actualmente, tenemos 240 motos, de las cuales probablemente la cifra de los 33 que estamos haciendo de destrucción se incremente o se duplique. Pero solamente lo hacemos en el momento en que el dueño o los representantes deciden retirar esta motocicleta. Dicha destrucción, hoy se está llevando a cabo una, ¿está prevista que más adelante se lleven más destrucción de caños de escapes? Sí, nosotros normalmente, de acuerdo, siempre, como dije antes, a medida de que se van retirando, si las motos tienen un caño de escape que no es el reglamentario o se considera que cuando hacemos las mediciones por el hecho de que están superando los decibeles permitidos, entonces son decomisados. La moto tiene que salir con el caño de escape como corresponde. Entonces, varía en función de la cantidad que se retiren. Nosotros hay motos que tenemos ya hace mucho tiempo y que no han sido retiradas y evidentemente, bueno, probablemente no se retiran y bueno, resultado de eso es que se rematan y que donde ustedes han estado visto que en este año, el año pasado, perdón, hemos hecho dos remates y tenemos pensado arrancar con un remate en este año otra vez de vuelta como para ir sacando todo esto que no está en condiciones de circular. Recordarnos una vez más, ¿cuáles son los caños de escape permitidos? Los caños de escape, normalmente siempre uno tiene que tender a que el caño de escape, la moto cuando sale, sale con un caño de escape original, por supuesto, donde está avalada la cantidad de decibeles que corresponden y con el correr del tiempo sigue manteniendo esos decibeles, ¿por qué? Porque sale con un nivel bajo de ruido y a medida que pasan los años, todos los caños de escape van sufriendo un deterioro y por supuesto empiezan a sonar más. Pero casi ningún caño de escape que sea el que viene de fábrica, supera los decibeles. Por último, Gabriel, teniendo en cuenta la destrucción que se está llevando a cabo, ¿la gente se ha presentado algún tipo de problema con la gente a la cual se le retiene dichos caños de escapes? ¿Entiende la situación? No, pero tenemos que hacerlo, ¿no? La gente pide, por favor, que le permitamos colocar un escape normal para retirarlo, pero que le devolvamos este porque cuestan 3, 4 mil pesos. Por supuesto que la legislación no lo permite, no es facultad, dejo de falta, el de comisar el escape, sino que es una obligación. Así que cuando yo tengo el informe de la dirección de tránsito que ya han medido el escape y pasa los 80 decibeles, no tengo alternativa de reemplazar por una multa o devolverlo. Directamente va a decomiso y la posterior destrucción, como estamos haciendo hoy.